¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que hay preguntas, mímica, etc. Entonces, quien no lo adivine o quien no lo advierte, se va a llevar un tartazo. ¿Cómo? El mando a la tele. Netflix. Mándo a la televisión. Netflix. Viendo Netflix. ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Pero no, no, no! ¡Así no! Que no, que te voy a dar bien. ¡Wow! Y ahora todos, ¿cómo estáis? Yo estoy súper, pero que súper happy. Y bueno, en el pedazo de vlog de hoy tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Por cuál empezamos? Yo creo que por la mala primero. La mala es que hoy no hay mates. La verdad me hacía un poco de ilusión empezar a coger el ritmo de los estados. Bueno, eso no se lo cree nadie, pero bueno. Una mala noticia tenía que decir. Y la buena noticia es que vamos a estar jugando un juego muy conocido que se llama Party and Go. Que básicamente es de preguntas, de mímica, de cosas así, ya lo veréis más adelante. Y luego vamos a llamar Party y Tortazo. Y diréis, ¿cómo que Party y Tortazo? Pues sí, porque tengo aquí platos y natas. Que lo que haré va a ser hacer trampas, que no me oigan, para que todos los tortazos se los lleven ellas. Así que empezamos. Y bueno, aquí lo tengo todo. ¡Hola, chicas! Bueno, presentarles antes de nada. ¡Hola! Yo soy la Nati. La profe loca de baile. Yo soy Judith, la estilista, incluso maquilladora, podríamos decir ya de Martina. Y bueno, hoy os voy a explicar en qué consiste el terrazo de vlog de hoy, porque es súper guay. Mira, tú vas a esto y yo lo explico. Bueno, un juego muy conocido que se llama Party y Tortazo. Bueno, en verdad es Party and Go, pero yo lo voy a decir Party y Tortazo. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que hay preguntas, mímica, etcétera. Entonces, quien no lo adivine o quien no lo advierte, se va a llevar un tartazo. ¿A ti te puedes llevar el tartazo también? Claro, si pierdo, pero como no me voy a perder, porque yo soy súper cortada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, que empiece. Ah, y yo no me habría maquillado tanto, porque, ¿sabéis? El tartazo puede ser épico. Empezamos. Escucha. Mira, la Nati va a maquillar como una puerta de esta. Ay, claro, yo me maquillo porque yo no me voy a llevar el tartazo. Al ser vosotras, tú, que vas como una puerta, pero no a lo siguiente. O sea, se te va a derretir el maquillaje ya, pero yo me he maquillado porque sé que me voy a... Pero si te he maquillado, yo maquillé, nada. Cállate. Joder, no. Yo he sido la diseñadora de este maquillaje. Así que el mérito me lo llevo yo. ¿Qué te veis? Yo creo que Martín me va a hacer trampas. Ya me hicieron trampas una vez y me engañaron. No, no. Ya me lo ha hecho. Martina. No más trampas, ¿eh? Esto lo vamos a batizar como las... Asistencia. No te veo muy motivada para el tartazo que te vas a pegar, ¿eh? La verdad es que no me apetece. Pues yo sí, porque me voy a divertir bomba. Vale, primera pregunta para Judith. ¿Las palabras Ender y Endir son sinónimos, verdadero o falso? Ender y Endir. Sí, ¿falso o verdadero? Falso. Vale, pues es verdadero. La primera cagada, la primera cagada de Judith. Pregunta para Martina. ¿Qué se ha descubierto sobre la superficie de Marte que ha supuesto todo un hallazgo para la ciencia? Agua. Muy bien, Martina se salva. ¡Toma! ¡Toma, la niña! Natalia, pregunta. Bien. ¿Cómo se llama el abuelo del personaje de Star Wars y los reyes? Han Solo. No, 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 espera, espera. No, 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 no. El abuelo de Kylo Ren. Darth Vader. No. Eh, Luke Skywalker. ¿Luke Skywalker? ¿Sí? No, Darth Vader, la falló. ¡Ah, Darth Vader, mía, no! Un fallo. La segunda prueba básicamente es mímica. Tú tienes que hacer mímica y me genera que te toca el elefante. Tienes que intentar que nosotros lo adivinemos. Si nosotros lo adivinemos, el carne es, te salvas. Y si nosotras pues no lo adivinamos, tú pierdes. Claro, tienes dos posibilidades de que lo adivinemos. Así que empezamos. Venga. Y no te pongas un chulo, ¿eh? ¡Hostias! A ver. No puedes hablar, ¿eh? Tú. Tú, yo, soy, yo. Yo embarazada. Estoy embarazada. De un bebé. Eh, cesárea. Parto, parto por cesárea. Bien, se salva. He dicho cesárea, yo, ¿eh? Cesárea. Se salva. Lo he dicho yo, lo he dicho yo, lo he dicho yo. Lo he dicho yo. No, no, voy a tocar. Martina. No, no, no. Vale. ¿Cómo? El mando a la tele. Eh, do... Netflix. Mando a la televisión. Netflix. Viendo Netflix. ¡Bien! ¡Toma ya! ¡Aaah! 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 Te toca, Natalia. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¿Tú? ¿Yo? Yo. Yo. Y la otra persona, comemos. En casa. En casa. En el hotel. Cocinamos. En casa. En el hotel. Cocinamos. En el hotel. Llamo para un globo. Llamo para un globo. Eh... Pedir comida a domicilio. vale básicamente la tercera prueba es la lucecita esta que bueno yo os voy a explicar en qué trata voy a coger esta referencia vale que es la que ha perdido ella por ejemplo lo digo yo en este caso y tengo que hacer que vosotras dos lo adivinéis lo mismo que la ronda anterior si no lo adivináis pierdo si lo adivináis gano entonces aquí pone influencer no pues yo tengo que intentar que digan influencers y que digan a la de tres digan influencers yo tengo que decir una persona famosa por sus redes sociales 3 2 1 y tenéis que pensar influyentes me entendéis que en cambio de catalán 1 2 2 para pasar mensajes por el móvil conocida 1 2 3 de guasa pero como es que no hay nada que no hay nada y su madre porque es lo que no hay nada que tres colores tiene la bandera de noruega la bonita azul blanco y amarillo primer cartazo de la noche como seguro que queremos hacer reels voy a dejar los tartazos preparados el primer trato es para judith o le dejo que lo tienes que apuntar no no tienes la suficiente memoria para saber que me llevo una rastra rastrera me prefiero apuntar una rastra rastrera una rastra rastrera que día se celebra el diente nacional de la mujer trabajadora el 8 de marzo te salvas pregunta para natalia de españa nunca ha tenido un campeón oficial del mundo un ajedrez verdadero o falso al sol yo que se no se deje de con mucho orgullo ya se que el tiempo del juego ya se ha acabado ya no mas porque pues porque ya se acaba el video pero ahora los tartazos bueno es hora de los tartazos así que quien quiere empezar tu misma venga piedra y papel y tijera venga a tres yo creo que le apetece mas a ella vale te apetece mas a ti no 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 asi no que te doy las 10 hola 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 htifo 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 sshh ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y yo voy a limpiar todo esto!